En vez de decir que era un tema de provincia, que es un tema de salud, que ya estaba la Suprema Corte de Provincia lo había resuelto, no, decidió que sugerir que el artículo 14, que es el artículo que habla de la propiedad, que le permite ingresar a la farmashopping a la provincia de Buenos Aires, sea declarado inconstitucional. O sea, para nosotros es un golpe, sobre todo para la salud, o sea, todo el sistema de red que venimos proponiendo, podría estar más en peligro que hace un mes atrás. Todavía falta la definición de la Suprema Corte de Nación. ¿Puede decir la Suprema de Nación, tomo esta sugerencia o la desestimo? Ha pasado muchas veces de que la desestimó, pero bueno, teniendo en cuenta la situación, el gabinete de gobierno que tenemos formado y el gobierno neoliberal que hay, es probable que no se tome el medicamento o la salud pública, como lo dice la Constitución de Provincia, como un bien público, sino que se tome como una mercancía. ¿Qué pasa si la Suprema Corte lo toma en cuenta? Y directamente entrarían a la provincia, cualquier sociedad anónima podría tener farmacias, se llenaría la provincia de farmacias de este tipo, muere la farmacia profesional, muere la farmacia donde el farmacéutico, hoy en día tiene una responsabilidad, muere un paciente por una medicación mal dada o se enferma o ocurre, es responsable. El Ministerio de Salud lo tiene totalmente identificado al farmacéutico en cada farmacia, en cambio en las sociedades anónimas se diluye las responsabilidades, no hay este tipo de responsabilidades. Y bueno, el emotivo de ellos es vender mercancía y en el fondo tener una farmacia. La Constitución de Provincia dice que el medicamento no es una mercancía, que es un bien público. Así que bueno, para todo el sistema de salud es ir para atrás. Todo lo que se trató de formar en 30 años por un gobierno que defiende al medicamento como si fuera una mercancía más, y porque bueno, porque sabemos que el jefe de gobierno con nombre y apellido está allí, rompe una red sanitaria sin importar las consecuencias de todo esto que se creó. O sea, los pueblos volverían a estar sin farmacia, como pasó con el ferrocarril. Por empezar, no hacen turnos, no tienen el sistema de atención farmacéutica al paciente, sino vos sos un cliente. O sea, vos te tienen que tratar de vender unidades, no es como el paciente, no tienen la formación profesional que tenemos nosotros. O sea, el objetivo de ellos es vender. O sea, vos vas a ir porque no te van a decir no tomes esto. O sea, el objetivo es vender, vender, vender. O sea, unidades de venta, es una empresa.